¿Qué es el Plan de Desarrollo Concertado? Con la disposición de poder trabajar también con sus departamentos limítrofes, somos departamentos hermanos, tenemos una gran parte del sur de Bolívar que gravita alrededor de Aguachica y frente a eso pues estamos muy pronto planteando la posibilidad de reunirnos en Aguachica y de reunirnos en Morales, en Bolívar, para hermanarnos y para ayudarnos como debe ser. Franco ha jugado un papel clave en todo este proceso de integración, de búsqueda de unos planes de desarrollo que realmente mejoren sustancialmente las inversiones en nuestro territorio y eso definitivamente es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción.